Después de más de dos años en donde las actividades en los espacios cerrados se habían mermado, se llevó a cabo la fiesta mexicana en Tuxtla Gutiérrez, en donde diversos grupos de danza folclórica pudieron tener dos días de presentaciones seguidas. El día de hoy pudimos celebrar todos juntos esta fiesta mexicana con los diferentes grupos que nos acompañaron, como Sol Chiapas, por ejemplo, el Conjunto Magisterial, Sun Yetze y el Ballet Folclórico de la Unicata. Esto en el marco de las fiestas mexicanas que te han hecho. Estoy viendo que ahorita hay muchas actividades, sobre todo en nuestros bailes, en nuestras costumbres, teatro, eventos culturales. ¡Qué bonito! Y qué bonito que estemos regresando. Ojalá todos ya se empiecen a activar. La pandemia mermó con las actividades internas y externas de los grupos artísticos en el Estado. En esta ocasión, nueve grupos folclóricos del Estado de Chiapas decidieron presentar un amplio repertorio de danza popular mexicana. Porque la pandemia nos partó mucho. Hubieron muchos enfermos, muchos que tuvieron familiares fallecidas. Entonces, eso bajó mucho. Y luego, pues, nos centramos en el confort, ¿no? De que más adelante, mejor más adelante. O miedo a la pandemia, digo, al COVID. Pero yo creo que ya si estamos empezando, yo creo que no hay que bajar la guardia. Hay que seguir adelante. Las personas que pudieron acompañarnos el día de hoy, seguramente se van mucho más que contentos porque vimos, pues, todos esos bailables que nos dan identidad. Nosotros, por ejemplo, con Cultura y con Oaxaca, les trajimos desde el Alto Papaloapan, Flor de Piña. Las y los asistentes pudieron disfrutar de diversas danzas de todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Los zonas de Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Jalisco y Chiapas se hicieron presentes. Y, pues, la verdad, compartí las señales con diferentes grupos. Pues, tuvimos el cierre con un cuadro de Jalisco. La verdad que, música en vivo, mariachi, todo lo que nos representa México. Y, pues, eso es lo que venimos a mostrar. La verdad, hubo una variedad de cuadros folclóricos. Desde Guerrero, tuvieron danzas y, pues, diferentes estados de la República Mexicana. Y, pues, nuestra presentación, que fue el cierre del estado, digamos que más representativo de México en la cuestión del mariachi, la fiesta mexicana en esta festividad que es la Independencia de México. Con este y otras actividades, los grupos empiezan nuevamente con sus actividades, integrantes de sus agrupaciones. Están muy contentos de regresar nuevamente a los escenarios. Me siento muy emocionada, muy feliz de ser parte del grupo. Y, sobre todo, representado a México. Los preparativos empezaron desde hace más o menos un mes. Todos los días vamos a ensayar. Es un grupo en el que se basa en la dedicación, sobre todo. Todos los que hemos estado en el grupo y estamos, somos muy dedicados a la gente. La verdad es que la gente se ha salido muy, muy contenta. Ustedes pueden apreciar ahorita mismo en el vestíbulo. El programa ha terminado y, sin embargo, la gente sigue aquí porque han vivido una fiesta, una auténtica fiesta mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron con su presencia. Para El Tachapaz, Eric Chendormí.